hola buenas por fin después de cinco semanas y dos días exactamente los free to play empezamos a llegar al level 50 que es donde ya podemos maxear los personajes entonces cualquiera que no haya metido ningún refresh con muchos potis yo como veis me queda una poti porque he gastado varias ahora os subo el 50 pero sin potis más o menos estaréis por el 49 y tendréis pues más 20 o 30 potis que habrán sido en total las que nos han ido dando pero rondaréis por esta por el 48 49 50 como mucho en una semana más subir lo que viene del día uno vale en caso de que os falte más es que os habéis dejado misiones por conseguir contando que hay algunas secretas misiones secretas por ejemplo yo me sé ahora mismo tres de memoria estarían la declara de las 500 mil monedas que tienes que tratar bastante la de los combates pokemon y la de la profecía que la de la profecía por cierto da mucha experiencia es larga es como una hora y media de la hice ayer y luego te da otra misión más para que consigas otro final que le da otra vez la experiencia así que es una misión que da mucha experiencia en caso de que alguien tenga dudas de esa misión pues estás hago algún vídeo de la misión de la profecía pero vamos a lo que vamos no en este vídeo que es los cambios que hay en el level 50 y qué es lo que tenéis que hacer para al llegar al level 50 para ir bien por él porque la verdad es que asusta cuando llegas al level 50 de repente queda sin nada sin ningún recurso y no subes nada para empezar empezamos por aquí al champion arena y esto simple esto debe el 40 al 50 pasa a darnos un material más vale que esto vale para subirlo del abc de efe los materiales está bien también en lo esperado si vamos a los materiales básicos para subir los personajes y los discos los amplificadores que diga esto también está bastante bien porque ya nos aseguran cada vez que le hagamos un morado o sea cada vez que hagamos uno de estos no va a dar un morado y no va a darlo uno o dos es como un 25 o 50 por ciento mejor que el de level anterior en el anterior podemos ver aquí quedan a veces no nos da ninguno de los morados entonces es como te aseguran que mínimo sacas lo que eran 55 azules asegurados y puedes sacar más entonces está bastante bien no recomendaría a nadie prefarmear los personajes antes del 5 porque se sacan más materiales aquí en términos de monedas en la moneda no suben demasiado las monedas para hacer el 22.500 a 25.000 o sea no sube demasiado pero vaya a tenerlo que farmear los créditos porque cuesta todo muchísimo vale o sea yo tenía un millón y medio de créditos ahorrados y no puede ni subir la azullón al tope las habilidades le subió dos niveles al ataque base con las que tenía ahorradas de haber puesto el videoclub y demás no consigo subir demasiado la verdad el segundo dps he conseguido subirlo también de rango ya a base de las potis y el arma todavía no el arma todavía estoy trabajando en ello básicamente cuando subas lo que tienes que hacer es subir los dos dps a nivel 50 barra 60 level 50 barra 60 el arma también el arma igual tiene los materiales para subir lo que cuesta menos pero el personaje te va a quedar también sin recursos para subir la experiencia la experiencia del personaje principal de los dps será algo lo que tengas que invertir también vamos al scotton post porque ahí tenemos el resto de modos que esto a pesar de muchos no mejora lo de la caza del box semanal sigue dando uno a la semana no nos da no nos da dos como pensé yo que nos iba a dar sigue dando uno lo único que nos da más discos de los morados en vez de darnos nueve nos da catorce verdad alguna moneda más nos da más revestimientos para subir los discos simplemente esto acordado de hacerlo cada semana porque son de 400 cada uno de ellos lo hacemos tres veces 1200 de experiencia acordado de hacerlo igual podéis usar alguno para subir el nivel justamente la mejora no es demasiado grande de esto los discos al contrario sí que tenemos una pequeña mejora y es que a nivel 60 en vez de darnos dos discos solamente como nos daban desde el 45 no puede dar hasta tres discos cada uno tiene una posibilidad de salir un tercer entonces el programa principal lo tenemos en el tema los recursos que nos faltan créditos nos falta material de experiencia nos falta material para subir los personajes nos falta material para subir las armas nos falta de todo entonces la energía que vayáis generando irla centraros en los dos de peces que tengáis en el caso pues estas dos en las que hay que subirlas al máximo el resto los support los aturdidores tendrías que tenerlos al 50 vale con sus armas al 50 así al menos la defensa si ya con eso te lo puedes pasar lo que importa es el dps vale y luego un pequeño consejo extra pero esto ya alguno dirá que es muy traigo en la cabida cero sin gastar energía puedes sacar créditos bueno así es muy traigo con estas monedas vamos a ver aquí los encargos van a hacer el encargo este los encargos estos justamente con la cámara en medio un segundo que nos dan estas monedas los créditos cc vale estos créditos es algo que nos va a ayudar mucho en cuanto a sacar de knicks así que no los menospreciáis estas monedas hacer esto cada semana y si os sobra tiempo y queréis conseguir más por hacer cada run de cavidad cero te da 60 de esos después puede venir aquí con ella parte de a 5.000 de knicks puede venir aquí y puedes canjear 60 créditos 60 de los materiales estos por 15.000 monedas sacarías unas 20.000 de knicks cada run y es muy try hard pero con la escasez de materiales que hay algunos sé que lo va a hacer yo pues en vez de hacer los cinco cada semana intentaré hacer alguno más durante los streams para estar charlando y demás hace falta hace falta estos materiales a no meterse a farmear los de knicks que no renta para nada pero todo lo que hay que farmear antes de que se me olvide en el mismo vendedor en la otra tienda también tenemos aquí más de knicks que aquí podemos comprar 300.000 de knicks por unas cuantas monedas y cientos pero siempre hay que comprar primero el calibrador una vez tienes el calibrador este que es cada mes después de resetear lo puedes comprar otra vez los de knicks son importantes y todo el resto de materiales realmente incluso los de subir personajes que lo hemos visto ahora que nos hemos quedado sin poder subir los personajes y aquí no hay como pasaba en el hongkai que voy a formar los mapas y conseguir experiencia aquí no hay forma de conseguir experiencia en ningún sitio las monedas y que las puede formar ahí de luego y por último insistir una vez más en el minimercado no vengáis aquí y cada semana compréis todo es muy caro es demasiado caro a no ser que te pases 24 7 metido en la cavidad cero consiguiendo esas 20.000 de knicks entonces te puede apaciar esta tienda no lo haría vale esto es una barbaridad que te cuesta aquí un montón de dinero vale que costaba 480 mil comprar todo esto pero puedes comprar si te falta un material exacto para lo que tengas que subir por su parte si te da cuenta como tengo yo aquí pero básicamente es donde a level 50 donde empieza el infierno de querer subir ya los personajes sobre todo porque tenemos que subir seis personajes a la vez es difícil pero mucha gente dice que cuesta más aquí que en el genshin o en el hongkai no es exactamente lo mismo pero que aquí el level máximo es menor y el salto es más vasto entonces es infarme dando poco a poco centraros en los dps luego los atribuidores luego los supports de los dos grupos principales y una vez hecho eso ya entonces ya empezaréis a armar los más personajes que queráis subir pues ya todo por este vídeo aquí en el centro de la pantalla tenéis otro vídeo que os puede interesar nos vemos el próximo vídeo